El principal secreto es tener el agua fría. El huevo moverlo un poco y fríe, si tiene trocitos de hielo mejor. Simplemente removerlo sin llegar a hacer un batido de huevo. Con el agua tan fría, llega el momento en el que esos grumos no nos importen. Una vez la masa veamos que flota, es el punto perfecto. ¡Gracias por ver el video!